El puente de San Ignacio El puente tiene una importancia histórica, ya que forma parte de lo que en su momento fue el camino real de tierra adentro y es patrimonio de la humanidad decretado por la UNESCO, destacó el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Héctor Castanedo Quirarte, quien dio a conocer los proyectos del gobierno del estadio y del Ayuntamiento de Aguascalientes para su rescate. El puente de San Ignacio debe su construcción al bárroco de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, Manuel Colón de la Riategui, que en 1743 realizó las gestiones necesarias ante el obispo de Guadalajara, don Juan de Parada, y su cabildo catedralicio, para que la construcción se realizara misma que quedó casi terminada en 1759. El representante del INAH en la entidad relató al heraldo que el motivo de solicitar dicha construcción se debió a que el camino real de tierra adentro atravesaba la vía de Aguascalientes y a su salida hacia el norte tenía que cruzar el río San Pedro, que en tiempo de lluvias crecía de sobremanera, impidiendo el tránsito de carretas y de la gente hasta por 43 días. El puente mide 150 metros de longitud, 8 metros de altura, 4 de ancho y se sostiene con 7 arcos de medio punto, que conservan algunos detalles de iconografía religiosa en sus piedras clave, aunque muchas de estas son ilegibles por el paso del tiempo. Héctor Castanedo Quirarte indicó que se tienen datos de intervenciones posteriores, como la llevada a cabo en las primeras décadas del siglo XX, en la que con el desecho de la Gran Fundición, ubicada a escasos metros del puente, se realizaron bloques que sirvieron para adoquinar el puente, material que se conserva hasta la actualidad. Estableció que con el paso de los siglos, el puente ha sufrido el deterioro propio producido por el tiempo, la infinidad de crecidas del río San Pedro y sobre todo el paso de los vehículos de motor, a pesar de no estar diseñado para ello, lo que ha ocasionado el deterioro mayor en los últimos años. Apuntó que dicho deterioro ha ocasionado también el interés de las instituciones y de los ciudadanos por buscar la protección de este monumento, y ahí que las autoridades estatales tienen en proyecto la construcción de un puente que libere del tráfico al antiguo, sin que hasta el momento se tenga la fecha de inicio de los trabajos de ejecución. Informó que el Ayuntamiento de Aguascalientes también tiene en proyecto para la recuperación la zona ecológica que rodea el puente, así como una iluminación de la estructura, que al igual que con gobierno del estado, se desconoce cuándo iniciarían los trabajos derivado de los presupuestos que manejan. Informó para el Heraldo, Sergio Cuevas. Oigan, pues esta es la historia en breve de este puente, el antiguo camino a San Ignacio. La verdad es que es impresionante, así que ya lo sabes, cuando pasas por aquí con tu coche o por este puente, sepas que no estás pasando por cualquier lugar, sino por un lugar histórico de aquí de Aguascalientes, del puente del camino antiguo a San Ignacio. Soy Gaby Delgado, para el Heraldo.